Y Alejandra, ¿qué ha pasado con ella? 40 puntos, ha vuelto a ser la ganadora de la noche, la favorita del público. Y digo yo, en esto de las dudas hoy, pues no decían que ya no había sorprendido tanto al jurado, que si estaba estancada, que si le faltaba así como un poquito de chispa últimamente. No entiendo nada, vamos a verlo, vamos a verlo. Pues lo que yo canto esta semana es quien tiene la culpa y la llevo bien. La verdad que he estado tranquilita cantando, hombre, con tus nervios y tus cositas, pero que no ha sido como otras veces que estamos pendientes de la letra, que me he olvidado más. Va a ser muy difícil que cantes mejor que hoy, el máximo que se puede dar es un 10, si no yo te pondría mucho más. Cuando tú te encuentras con un tema como este, eres la mejor y yo te doy un 10. Vibras y haces vibrar un 10. Ese desencuentro con el jurado ha terminado hoy, 40 puntos, mira que contesta también Alejandra. Yo creo que sí que podía el reto, el hecho de tener 40 no significa que no lo esté, el 50% lo tiene el público, nunca ve que se decide. El concursante que ha recibido más llamadas y mensajes de apoyo se convierte en favorito del público y seguirá por lo tanto una semana más ocupando su puesto en Se Llama Copla es... ¿Favorita? ¿Te ves favorita esta noche? Yo veo favorita a Sandra. Sí, la veo favorita. ¡Alejandra! Súper contenta, ¿no? Porque no me esperaba ya tantas veces favorita, que esto ya no es normal. Yo misma me lo digo y no puedo hablar. Me parece estupendo porque no va a ser, o sea, ha tenido un 40 y ha hecho una actuación perfecta y todo genial. Es que me parece merecidísimo. Sí, muy contenta por ella porque la verdad se la mereció y así su noche, mira, el 40, favorita, me alegro un montón por ella. 40 puntos, se la pone otra vez en primer lugar y ahí con sus amigos de su banda, protegiendo. De su parte. A Sandra, tú sabes que son tres, ¿no? Sandra. Pues ya ahí está todo formado. Al Marito y Alejandra, haciéndose fuerte. Sigo. ¿Tú qué, te gusta eso o no? ¿Te gusta que haya esos dos bandos? ¿Eso lo has vivido tú también? Yo es que me parece que en mi año, lo mejor es que no me acuerdo, pero me parece que en mi año éramos todos un mismo grupo. Allí todo el mundo, si te peleaba, te peleaba con uno, con otro, daba igual que fuera de tu grupo o de otro.